el fin de semana y pues también ya tengo una semana que no tomo agua de horchata así de que pues miren van a ver cómo está lloviendo este y pues voy a traerme una agüita de horchata a la mejor no sé no hay yo quiero ajustar la semana es que tomaba mucho antes agüita de horchata pero no me van a creer que el sábado pasado me puso una pinche peda hasta la chingada pero traté de para no tomar agüita de horchata compré un vinito de cherry pero tenía el 35% supuestamente verdad de alcohol y pues era de frutas entonces hacerse cherry y pues yo dije para ya no tomar agua de horchata voy a mejor con esto me quito el vicio nomás para relajarme y este y pues la compré entonces pues andelen que me puse con tres vasos que me tomé tres vasitos me puse una borrachera que no supe de mí que hasta los pinches calzones larga la chinga jajajaja en serio no supe a otro día que me levanto a hacer pues ir al baño a hacer pipí y pues no traía calzón de verdad amiga me da risa a la Ashley tanto tiempo tomando agüita de horchata nunca me había pasado eso viera mi nombre el pinche vino no, hombre, eso sí me hizo bien feo, que sé, pero le chingaron, alargué los pinches calzones, ay, Dios mío santo, de veras, que ya me moría de risa, que me voy levantando, y yo, pues, cuando dije, chico, what the fuck, ¿qué pasó aquí? Entonces, pues, no, vieran, qué feo, pues, me hizo eso, y dije, no, no, vuelvo a tomar pinche vino, por si es que no me gustaba, pues, me hizo bien feo, y, pues, ahorita digo, no, mejor ya, y desde ese día que fue el sábado pasado, ya no volví a tomar ni siquiera agüita de horchata, dije, no, hombre, ¿qué pasó aquí? Entonces, este, ya, pues, hoy ajusté ya cinco días, que fue ya desde el sábado pasado, y ya, pues, como que ya me llegó las ganitas del agua de horchata, pero esas sí no me hacen tan feo, así que, digamos, para perder hasta los calzones, no. Entonces, ahorita, pechochas y pechochas, voy a traerme una pinche agua de horchata, a lo mejor, no sé, porque miren, el tiempo ya ven cómo está lloviendo, está muy nublado, llueve y llueve, todo el día ha estado desde la madrugada lloviendo, hizo mucho viento, ahorita se calmó, pero, este, el viento ya no está haciendo, pero sí está llueve y llueve, entonces, pues, no sé si traerla o mejor mañana, pero, este, ya les cuento, fíjense lo que me pasó, pero, bueno, pues, ahorita vamos a la Walmart y, pues, vámonos de compras, a traer comida, cosas, quiero hacer un ceviche, pero, pues, también mis hijos, los grandes, quieren un, este, quieren que haga un cocido con verduras y mucha carne, así de un cocido de res bien rico, y, pero, pues, mi hija quiere ceviche, pescado, a ella le encanta, entonces, voy a tener que hacer dos comidas. Bueno, pechochas, pues, ya salimos de la Walmart, miren todo lo que llevo, según venía por unas cosas y, y vengo por otras, miren, la gordita, ahí va, miren, el carro lleno, llevamos de cosas. Por acá, no, no por acá, hija, porque ahí es para abrir la puerta, ay, que cerca. Miren todo lo que llevamos, se lleva un árbol, un pino, bien bonito, que son como para adentro de las casas, y, según venía por unas cosas, sí. Según venía por unas cosas Ábrele mami No tiene fuerza Vamos a abrirle la puerta Mami gorda Miren el montón Según venía Espérate mami Venía por una cosa Y miren el tiquezón Me gasté Doscientos con once Dólares Miren Ay no se puede ver bien Porque está Ahí está miren Ay no se puede No se porque está borrado Porque está lloviendo Y pues ahí vamos No no pásate 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 Acá están como los que se atraviesan Miren mi gordita Ahí va y miren Todo lo que compramos Chingado Peneamos por unas cosas Y llevamos un montón Por estableciendo pechachas Está lloviendo Y ya se me está mojando mi phone Por aquí Dale por aquí Oh my god Por aquí estaba A ver Míralas 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 Mis dos Princesonas Miren Llevo hasta flores Miren Me encanta comprar flores Aquí en Agualmar Ay jol Está bien Free Miren Me gusta comprar Miren Claveles Ay perdija Miren bien bonitas Y me compré también Estas naturales Miren Son de pino natural Miren Y luego ese árbol Mira Miren Está bien bonito Es natural A ver Vamos a poner aquí Mis flores Para que no se me vea nada Poner Y pues miren Vamos a bajar Acá todo Está bien frío A ver Deja Me va a ayudar A bajar Ese se le cayó No Está lluviendo Híjole Vamos a poner acá Los pinchos huevos Espérate A ver Los huevos No se vayan A quebrar A ver Hija Los huevos A ver Ponlos aquí La caja Ese Esa es la caja De huevos Espérate mamacita Anda buscando Ya sus dulces Y me está sacando Todo el mandado Ay madre Ponlos aquí Híjole Está lloviendo Y todo Se está briseando Mojando Miren A ver si cabe todo Miren también Me compré Una blusita Miren De esas calientitas Miren El color Bien Ay El color Miren bien bonita Que esta es color Salmoncito Bien bonito Y pues Miren mi árbol Ya viene con moñitas Pero miren Es natural Bien bonito Bien precioso Que esta A ver Pues vamos a subir Todo Pechachas Bueno pues Me despido Pechachas Voy a subir las cosas Porque esta lloviendo Y mi hija Pues tengo que ayudarle Cuidense mucho Feliz jueves Y feliz tarde Para todos Bendiciones Besos Bendiciones Salmoncito Y feliz tarde Y feliz tarde Y feliz tarde